Hola, soy Gaby Peralta. Yo soy Víctor Peralta de Querubí Tatú, Buenos Aires. Queremos hablar con la gente de Santa Marta, Colombia. Fuimos invitados por este señor Santander a la Expo, entre comillas. Y bueno, no cumplió con nada de lo que nos prometió. Lo lamentamos mucho porque en realidad queríamos ver a la gente de este lugar, reencontrarnos con amigos allá. Pero bueno, no se dio. El tema es el siguiente. Los artistas que están participando del evento no tienen culpa alguna. Ojalá que puedan trabajar para solventar sus gastos. Sé que no va a ser fácil porque ya mucha gente está enterada del fraude de esta persona. Así que bueno, he dicho.